A propósito, ¿cómo te llamas? Laura. Ah, Laura. Bueno, Laura, puedes pasar a la rebotica y mientras Kiki te hace compañía, ¿eh? Es que la verdad no me gusta mucho tomar pastillas. Porque mi madre está todo el día casi para adelgazar, para levantarse, para dormir. Y ya le se coge un poco de manía. A mí tampoco me gusta tomarlas. Claro, tú se las das a Ophelia, ¿no? Eso es un experimento de asimilación de vitaminas. Anda, vamos, ven. No es por nada, Lourdes, pero la encuentro un poco... celestina, ¿no? ¿Yo? No sé por qué. Farmacia de Guardia. El remedio para todos los males. El jueves a las 10 de la noche. En Antena 3. Tublevá.